¿Qué escalas se pueden tocar en el acordeón de sol? ¿Qué escalas se pueden tocar en el acordeón de sol? Puedes tocar la bemol, puedes tocar mi bemol, puedes tocar la, pero son un poquito más incompletas y un poquito más difícil por la misma razón Y aparte, como son más incompletas, hay ciertas partes que no existen La escala de sol es esta Una octava Segunda octava Si una tercera octava incompleta, esa es la de sol La de do Una octava Otra octava, son dos octavas Una tercera octava, un poquito incompleta Luego sigue la escala de fa Que son dos octavas Ahora la escala de re Una segunda octava, casi completa Que son dos octavas Luego está aquí si bemol Ahí está, más o menos Básicamente, como les estoy diciendo Las cinco escalas más completas en un acordeón de sol Es, como les dije Sol Do mayor Este Fa mayor Re mayor Y si bemol Ok No voy a entrar más en detalles en otras cosas Pero más que nada Quiero hacer este Este contenido De este video Que sean Que sepan ese conocimiento Que las cinco escalas más completas de un acordeón de sol Son las que ya mencioné Aquí va a estar también en la pantalla Por si se les olvida lo que dije Ok Si tienen más sugerencias de cosas que quieran saber O preguntas Déjenlo por aquí, por favor Estamos aquí para ayudarles Y échale ganas a la acordeón de sol Saludos